Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un sábado llovioso para la gente. Es una alegría. Bueno, estamos aquí para celebrar un momento de organización ciudadana colectiva. En el día a día estamos en un montón de luchas que habrá en muchas trincheras, desgraciadamente, que hay que cumplir. En estos tiempos donde en este país se monedan los derechos humanos sistemáticamente. Pero es una alegría el hecho de encontrar momentos donde juntarnos, donde articularnos, como fue por ejemplo el 15M, donde salimos cientos de miles a la calle y vimos que no estábamos solas y que somos muchos más de los que nos querían hacer creer a través de los medios de comunicación. Y las marchas es una ocasión donde juntarnos, y no juntarnos por juntarnos, sino juntarnos para decir vamos a más, vamos a más, no nos vamos a sentir. Y vamos a conquistar nuestros derechos y vamos a conquistar una democracia real que hoy está absolutamente secuestrada en nuestro país. Más que explicaros exactamente, bueno, la lucha de la paz, afortunadamente, pues cinco años después de que empezáramos, es bastante conocida ya, y el problema de la vivienda también. Entonces, más que extender el problema de la vivienda, quisiera hacer una intervención a partir de la exigencia colectiva de las plataformas, de los centros de la hipoteca y de la lucha por el derecho de la vivienda, de temas que en realidad creo que son más amplios, porque creo que estamos todas y todos aquí, y porque también la mayoría de las plataformas van a participar de una manera o de otra en las marchas del 22 de marzo. Sabéis, ¿no?, a partir de la lucha por el derecho de la vivienda es uno de los temas donde se ha visto clarísimamente por qué es tan cierto lo que gritamos en las plazas de que esto no es una crisis, es una estafa. El tema de la vivienda se ha visto clarísimo, como se mojó a la población, a las hipotecas, con desinformación, con engaño, con cláusulas abusivas, sin explicar que la gente no se lo podía perder en su casa, es lo que hace con una deuda de por vida. Entonces, además de eso se hizo, como se ha visto antes, con las imágenes de Zapatero, de los gobiernos del PP y del PSOE, que explícitamente engañaron a la población, que le dijeron que este era el mejor de los sistemas, donde todo el público iba a seguir ganando, que la vivienda era la mejor de las inversiones, sino más segura. Se dio incentivos muy agresivos para que la agencia hipotecara, y cuando todo esto salió por los aires, no solo se rescató a los responsables a la banca, sino que encima la versión oficial pretende culpabilizar y avergonzar a las víctimas, que es el colmo de los colmos. Entonces, cuando estalla esta estafa llamada crisis, encima tenemos que escuchar desde los lugares de poder económico, mediático, político, que los culpables somos nosotras y nosotros, que hemos querido ir por encima de nuestras posibilidades, que en España hay políticos corruptos, porque todos somos corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue el inicio de la crisis, que ha sido un momento de una dureza tremenda, ahí es donde empezamos con las matazonas de la hipoteca, y nos dimos cuenta que una de las cosas que más necesitábamos antes de enfrentarnos a los barcos, antes de enfrentarnos a los políticos corruptos, era enfrentarnos a nuestro propio bien, a nuestra soledad, a nuestra impotencia. Que pasé conflicto con las cámaras, ¿todo bien? Pues decía, ¿no?, que tenemos que enfrentarnos a nuestra propia soledad y a nuestro propio miedo, que donde el poder quizás nos ha hecho más daño, es que durante muchos años nos ha convencido o ha buscado la complicidad y el consejo social, que es la mejor de los números posibles, mercantilizando derechos básicos, como la vivienda, como la sanidad, como la educación, con un sistema de valores individualista, consumista, competitivo en lugar de cooperativo. Entonces, cuando todo esto se ha dado por los aires y empezó la crisis, resulta que no teníamos herramientas para hacer frente a la situación. Éramos una ciudadanía muy desorganizada, muy antonizada. Y claro, cuando te está dado por los aires, te quedas sin empleo, no sabes cobrar de comer a tu familia, el Estado te dice que es culpa tuya, encima te pueden desahuciar porque no puedes bajar la hipoteca o alquiler, en el caso de la hipoteca, encima te puedes quedar con una beba deportida y te ponderan a ser moroso y a muerte económica y a la exclusión social deportida. Pero si estás solo cuando te pasa todo eso, o sola, se te cae literalmente el mundo encima. Es como una obliguita frente a una concentración de poder norte, ¿no? Todos hoy sabemos que el poder económico tiene tentáculos en el poder político, en el poder pediático, en el poder judicial también, ¿no? Entonces, creía ese monstruo de poder concentrado, nosotros y vosotras, ciudadanos y ciudadanas, ¿qué podemos hacer? ¿por dónde empezamos? ¿no? Y con eso ha jugado muchísimo el poder, ¿no? Con que estemos solos y con asustarnos y hacernos creer que efectivamente las cosas son así y no pueden ser del tamaño. Una cosa que también creo que es muy importante es que tengamos todos claro que creo que a veces más así, que en realidad afectados y afectadas, que no somos todos y todas, ¿no? Nosotros nos llamamos plataforma de afectados por la hipoteca, pero siempre le decimos que afectados y afectados no somos todos y todas. O sea, la crisis, la estafa hipotecaria, la estafa de los bancos, no solo afecta a quien ha firmado la hipoteca o a quien le han colocado preferentes, sino que el rescate a la banca por su mala gestión significa el rendimiento de la economía entera, significan millones de personas con desempleo y sin prestaciones, recordes en sanidad, en educación, por lo tanto, afectados y afectadas, hay que tenerlo claro que somos todos y todas. Y además, lo peor todavía puede estar por venir si no nos movilizamos. Es decir, quien ha empezado esta estafa y la sigue interpretando hoy en día, quien concentra todo el poder, pretende concentrar cada vez más poder a costa de empobrecer aún más a la población. O sea, hay que tener muy claro que de esta estafa llamada crisis no vamos a volver a como estamos antes. Quien ha interpretado esto, su intención, es que vayamos a mucho peor, que vayamos a una versión contemporánea de la escarietud, de feudalismo, donde hay unos pocos señores feudales que concentren toda la riqueza, y haya una mayoría de la población absolutamente escarizada. Porque incluso, aunque se genere empleo, con las reformas laborales y el empleo que se pueda generar con las políticas actuales, hay gente que ni siquiera teniendo dos, incluso tres trabajos, llega a finales de mes. Porque estamos hablando de trabajo basado, de trabajo escargo, absolutamente donde se han perdido ya la mayoría de las conquistas laborales. Entonces, sus intenciones están claras, no se van a quedar aquí y quien tiene el poder va a hacer todo lo posible por concentrar más poder, aunque eso suponga el sufrimiento e incluso la vida de miles de personas. Pero hay otro final posible, hay otro final posible que es que de esta estafa llamada crisis vayamos a mejorar, que le demos la vuelta, que conquistemos la democracia, que conquistemos los derechos y que les echemos del poder. ¿No? Entonces, eso es posible, eso es lo que hay en el cielo. No es posible si nos ponemos ahí. Desde luego, no va a caer en el cielo, los derechos nunca han caído en el cielo, siempre han sido conquistas, eso lo hemos aprendido de nuestros... Gracias. 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 Gracias.